Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante, lo sabes tú Aunque quererte tanto también me mata Es el deseo de tu pelo, tu libertad La que me quede Es el deseo constante de amarte más ¿Qué quieres que me haga si cuando me clava una mirada Se vuelve el ojo con mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento Y en cada momentito que tú me quieres Y estás conmigo, tú me hables Y hay que ser y par Y lo bajito que me hace falta Y lo bajito que me hace falta Me pierdo tu manera de sonreír Y en tu sonrisa caja de la luz del mundo Y atraviesa y quisiera repetir Los besos que nos faltan uno por uno Y es esa duda negra del corazón La que se te lo Si tú le coloreas será mejor ¿Qué quieres que me haga si cuando me clava en la mirada Se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento Y en cada momentito que tú me quieres Y estás conmigo Lluvia desde ya que me separa Y lo bajito que me hace falta Y en tu sonrisa y sin saber Y en sentirte a lo mío En el alma y en la piel Si no supiera lo que no se ve Y en quererte sin querer Y en decirte buenos días Con el beso que me esté Y cuando te pienso sonrío después A ver, ahora me vais a ayudar ustedes, ¿vale? Esto es muy fácil Tienen una letra muy fácil, ¿vale? Eh, dararararararara Darararararararara ¿Vale? Súper fácil, ¿vale? Venga, dices y mira A ver, repito yo Dararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ¡Aca! ¡Aca!